Hola a todos, a todas, hoy hablaremos de cómo hacer una buena papilla nutritiva. Bueno, aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer una nueva papilla mucho más potente. Aquí como productos frescos vamos a tener pescado, preferentemente que sea de mar, gambas, también todo al ser posible que sea fresco. Las gambas son congeladas, pero bueno, las inmediatamente antes de que se congelen las vamos a triturar. Tenemos remolacha en polvo, es deshidratada y en polvo. Tenemos harina de avena, todos estos ingredientes son secos para darle más consistencia a la pasta. Luego tenemos harina de garbanzos, harina de zanahoria primogénea, que es lila, de color violeta. Tenemos harina de guisantes, levadura de cerveza, espirulina, vamos a tener el agar-agar, una planta que se llama moringa, tiene muchas propiedades. Entonces, pimentón rojo, dulce, que sea de la vera mejor. Vamos a utilizar manzana, como fresco, también vamos a utilizar manzana, vamos a utilizar plátano, como frutas. Un par de pastillas de vitaminas, que es un complemento vitamínico general. Un par de ajos. Utilizaremos como máquina una picadora de cualquier tipo. Y luego vamos a utilizar este tipo de moldes, que va muy bien para reciclar, no hacer plásticos, que son moldes para cubitos de hielo. Entonces se rellena con la pasta y se tapa. Y al congelador. Entonces estos moldes los lavamos y los podemos reciclar todas las veces que queramos. Así no contaminamos el medio ambiente con bolsas de plástico. Si son de silicona, mejor. Estos tienen el culo de silicona, entonces aprietas y sale el cubito. Sale el cubito de la forma. ¿Vale? Entonces van súper bien estos. ¿Vale? Pues vamos a proceder a hacer la papilla. Las gambas las trituraremos junto con las cáscaras. Son muy nutritivas, ya que tienen muchos minerales. Ahora añadimos el pescado de mar. Ahora añadimos el pescado de mar. ¡Vale! 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 Ahora añadimos la manzana y el plátano. ¡Vale! 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 Ahora añadimos las vitaminas. Por supuesto lo que es la cápsula hay que sacarla. Añadiremos los ajos Ahora procedemos a añadir la levadura de cerveza Ahora añadimos el pimentón de la vera Con media cucharada es suficiente Añadiremos los ajos 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 Ahora aquí lo vamos a remover Añadiremos los ajos 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 Gracias por ver el video.